Señor Secretario de Hacienda, Don Rogelio Ramírez de Lau, bienvenido sea usted a esta Cámara de las y los Diputados. Celebramos este ejercicio republicano. En materia de política económica, México ha podido salir avante sin necesidad de contratar más deuda que la autorizada ni de incrementar más impuestos como lo ha hecho y lo ha venido haciendo este gobierno. Todo ha sido posible porque se han ejercido las finanzas públicas de manera responsable y honesta, porque se ha dado prioridad a un gaus austero. Hoy México está inminentemente en una recuperación económica, gracias a la reactivación de las actividades productivas, lo cual nos permite visualizar un año 2022 favorable en cuanto a las expectativas de crecimiento. Reconocemos que el paquete económico que se nos presenta para el 2022 está formulado con base en información certera y precisa, así como en estimaciones realistas y prudentes. Vemos con beneplácito que el paquete económico para el siguiente año incrementa los apoyos para el bienestar como herramienta para mantener y fortalecer el poder adquisitivo de una base social muy importante y con ello el consumo interno. Reconocemos el incremento propuesto al gasto público en infraestructura para establecer un soporte al crecimiento económico del próximo año, el cual se estima en 4.1% del Producto Interno Bruto. Consideramos de suma importancia el esfuerzo plasmado en el proyecto de presupuesto para que el gasto de inversión alcance una cifra histórica de casi un billón de pesos, enfocado principalmente en el desarrollo de una región que por mucho tiempo fue objeto de desatención, exclusión y olvido, que es el sur sureste de nuestro país. De igual forma, aprobamos que las transferencias federales a las entidades hayan tenido, estén teniendo, vayamos a tener un incremento de 4.7% real, lo cual nos permitirá a los gobiernos locales atender las demandas sociales en sus repetidas lugares. Quiero también hacer mención que la mayor innovación respecto a este paquete económico del 2022 es el régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales. Es bien sabido que para algunos pequeños contribuyentes los trámites y requisitos que deben realizar a fin de cumplir con su obligación se vuelven una carga más pesada que los propios impuestos que pagan. Por ello, es muy importante facilitarles a los contribuyentes, especialmente a los de menores ingresos, estar al día y en orden con sus obligaciones. A través de estas propuestas de simplificación basadas en la confianza, se espera aumentar la inversión y la competitividad de las empresas, además de que se permitirá la incorporación de contribuyentes que hoy se encuentran excluidos, que están hoy en la informalidad. Reconocemos la convicción de este gobierno de privilegiar las acciones encaminadas al acceso a la atención integral de la salud para toda la población, lo cual se manifiesta en la asignación al sector por un monto aproximado de 800 mil millones de pesos, 15.1% más que el año anterior, una parte de los cuales serán destinados a la adquisición de vacunas y a la contratación de personal sanitario requerido para seguir atendiendo la pandemia. Para el Partido Verde, el tema ambiental es prioridad y nos complace que los recursos dirigidos a la protección del medio ambiente hayan crecido en 27%, poniendo especial énfasis en los rubros relacionados con la administración del agua, el tratamiento de aguas residuales y el drenaje. Por lo anterior, las y los diputados del Partido Verde, vemos un proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022 que promueva un gasto eficiente, que permite el desarrollo incluyente y sostenible, que genera mayores oportunidades para todo nuestro México. Muchas gracias por su atención. Con su venia, señor presidente. ¡Gracias!